Los Rayos de Hermosillo ya entrenan de lleno rumbo a una temporada más en Cibacopa Con Chilbert Rópez como manager ya llegó Steve Monreal, uno de los más queridos de la afición Que regresa después de una temporada donde jugó con los Náuticos de Mazatlán Ya están cuatro extranjeros entrenando y en esta semana jugarán en Obregón y en Hermosillo juegos de preparación